Saludos y bendiciones mis amigos, yo soy Simila Vidente y hoy les traigo una obra que es para romper brujería. Cuando la persona se siente en parte negativa, unos achaques de enfermedad y usted sabe que no está en su rutina normal, donde se siente esa negatividad. Bueno, este baño, que es una obra, pero se convierte en un baño, es para romper esa negatividad. Lo que nosotros le llamamos un sorbo, una cosa negativa, una cosa oscura arriba de la persona, rompimiento de brujería. Los ingredientes son agua bendita, harina molida, albahaca. ¿Qué es lo que yo hago con la albahaca? La cojo unos días, así fresca, y se cuelga en un lugar oscuro para que se vaya secando. Como se vaya secando, entonces la trituramos a llevarla a que esté molida. Alcanfor, una vela, y el resto son los ingredientes que vamos a usar. Con el motero, primero vamos a colocar lo que es el alcanfor. Ese mentor es una cosa muy positiva y muy saludable para la persona. Lo que es la agua bendita, la colocamos dentro del motero, que es la pureza, es la energía positiva de la persona. Lo que es la harina, que es lo que limpia, lo que absorbe esa negatividad en la persona. Y lo que es la albahaca, que es lo que quita esa brujería. A continuación, vamos a triturar, a escachar, siempre pensando en la luz, la energía, la claridad de nosotros. Siempre pidiendo el bienestar, la salud. Cuando lo tengamos bien triturado, siempre pidiendo. Y cuando lo tengamos bien triturado, que así es como va a lucir. Vamos a necesitar dos tazas de agua fría y dos tazas de agua caliente. Vamos a colocarlo aquí para lavar lo que está adentro. Echándolo todo. Siempre el contenido es lo que le va a quitar, lo que va a romper, lo que es esa brujería. Si quieren colarlo y mantener la agua, sin la hierba está perfectamente bien. Porque ya el contenido está triturado y ya el proceso de la obra está hecho. Quiero que se bañen y siempre desde el cuello hacia abajo, nunca tocando la cabecita. Respetando siempre los espíritus, los ángeles de la guardia de la persona. Siempre quitando de la negatividad desde el cuello hacia abajo. Se bañan y cuando terminen de bañarse, se aplican lo que es esa agua. Bueno mis amigos, le agradezco por continuar viendo nuestro canal. Yo soy Simila Vidente, donde le traeré nuevos rituales semanalmente para mejorar su vida. ¡Gracias! ¡Gracias!